Se ha conocido que el arma que se utilizó en el atentado al gobernador es la misma que se utilizó en el caso de Franganillo. Pericias balísticas preliminares hacen presumir que sí, de todas formas siempre se hacen nuevas pericias para determinar, pero evidentemente estamos frente a la utilización de la misma arma en tres hechos, en un homicidio que se generó un mes antes del atentado al gobernador, en el domicilio del gobernador y ahora en el domicilio de Franganillo. O sea que se está utilizando un arma que evidentemente se la utiliza con un claro contenido intimidante y de mensaje que suponemos nosotros será parte de la investigación que se están llevando adelante por parte de los jueces de la causa. ¿Te llama la atención que esté conectado con Franganillo? Porque justo tenía que declarar una causa por narcotráfico. No, yo nunca negué, nunca puedo aseverar con toda certeza, pero tengo el convencimiento de que aparte así surgieron de los primeros hechos y de las primeras investigaciones, que gran parte de estos hechos están vinculados a bandas violentas y también bandas vinculadas al narcotráfico. Vamos por estas horas que se vivieron en Rosario con el tema de intentos de saqueos, ¿cuál es la política que se está tomando? Bueno, yo creo que ha sido una política de prevenir, de tener preparadas las fuerzas, de tener un plan de contingencia que ha sido implementado eficientemente. Hoy la ciudad está virtualmente en calma, esperemos que así continúe. Y tal cual lo dijimos, en estos hechos siempre hay la utilización de las necesidades sociales que a veces no están. Por aquellas personas violentas, hoy estamos en condiciones de afirmar que 19 de las personas detenidas tenían antecedentes, inclusive había personas con órdenes de capturas, lo cual no es casualidad que personas con antecedentes por hechos delictivos, amenazas, delictos contra la propiedad, utilización de armas de fuego, sea lo que está a la cabeza del avance sobre este supermercado de un dueño de origen chino. ¿Todo en la provincia de Santa Fe? Sí, en todo en la provincia de Santa Fe. De todas formas, esto es el primer análisis vinculado estrictamente a buscar los antecedentes en los prontuarios. Veremos también de los antecedentes que surgen o que puedan surgir del cotejo de fotos y de filmaciones de los saqueos del año 2012, porque también ahí puede surgir la reiteración de personas. Gracias. Gracias. Gracias.